Sorusebia Palomino Yenes, religiosa, hija de María Auxiliadora Salesiana, fue beatificada por el Papa Juan Pablo II en abril del año 2004, y presentó toda su vida como un camino fascinante y exigente de santidad. Nace en Cantarpino, una ciudad cerca de Salamanca, de una familia muy pobre, los padres le enseñan los primeros conocimientos del catecismo, le enseñan a rezar, le enseñan a vivir según los valores del Evangelio, le enseñan a confiar en la providencia. A los siete años comienza el colegio en su pueblo, en Cantarpino, pero en el segundo año ya tiene que dejarlo porque su padre es enferma y ella sale a pedir con su padre. Estos años de mendicidad son también muy importantes en su vida, porque su padre le hace descubrir la bondad de las personas, que comparten incluso aquello que no tienen. La mandan a Salamanca, pero ella este desarraigo de la familia no lo puede soportar, la tienen que volver. En Salamanca tenemos el primer encuentro que tiene con la IA de María Auxiliadora, allí siente la vocación, se lo cuenta un salesiano, el salesiano le dice que el dinero no importa, que lo que importa es seguir su vocación, seguir la llamada del Señor. Va a Barcelona a hacer el postulantado y el noviciado, y después de esto profesa el día 5 de agosto, como todas nosotros, del 1924. Le dan su destino, venía Valverde del Camino. Entonces es su primer destino y el único que tiene, porque a los diez años Solusebia muere el día 10 de febrero del 1935. Permanece en el cementerio durante 48 años. En esos 48 años es el pueblo el que sigue acudiendo a la sepultura de Solusebia, y no solamente ella, sino que a partir de esos 48 años, que empieza ya a darse a conocer a través de un libro que se escribió de ella, eso se difundió muchísimo en América, en Italia y en España, y acudía muchísima gente, hasta obispo y cardenal de Roma, llegaron aquí estando aún en el cementerio. Se arrodillaban pidiéndoles gracias. En el año 82 es cuando empezó ya el proceso en Huelva, que termina en el año 83 toda la documentación que se conoce de los vivientes que todavía habían conocido a Solusebia. El cuadro de Solusebia, obra del pintor Manuel Parreño, es el milagro que hace reconocerla en la Iglesia como motivo de su beatificación. Cuando se difunde el libro, la casa, con la directora, estamos insistiendo en que Manuel Parreño, un gran pintor de fama internacional, nos haga un cuadro de Solusebia, lo cual se niega rotundamente. Llega el año 83, cuando ya Solusebia, hay que sacarla del cementerio y traerla al oratorio que tenemos ya preparado para ella en casa. ¿Qué pasa? Pues que llega Semana Santa y el cuadro no está. ¿Qué ocurre? Que un buen día, Jueves Santo, dice que va a pintar, y llega a su taller y se pone a pintar y al coger la fotografía dice mucho están hablando de ti, veremos a ver qué es lo que haces tú ahora. Estando pintando a Solusebia al óleo y en lienzo, ocurre que se le seca la pintura y que tiene que seguir pintando, de tal manera que ni los colores se le mezclan, a pesar de estar humedad, y todo se va secando a su debido tiempo, cuando él sigue pintando, pintando, y cuando llega un momento se le escapa el pincel, cree que se le ha estropeado una parte del ojo, intenta corregirlo y como él no trabaja con las manos, sino con los pies, con un dedo del pie, intenta quitar el manchón que le ha producido el pincel, cosa que le quedó perfecta. Y de ahí ya se vio él con el cuadro totalmente terminado, cuando mira el reloj, ve que son cuatro horas y media las que ha estado dedicando al cuadro de Solusebia. Cuando él en realidad tarda de catorce a quince días un cuadro que le encargan, y ese cuadro, según los técnicos de pintura y demás, como mínimo tenía que haber tardado veintiocho días. Y ahí terminó la finalidad del cuadro de Solusebia. Cuando en los escritos, en los testimonios, en todos los libros que se recogen que hablan de Solusebia, uno se adentra, a la fuerza se va viendo la capacidad de un espíritu gigante. Y ese espíritu gigante se lee al tiempo que te recoges como si estuviera en tal sagrario, puesto que se parece una estrecha vinculación de Solusebia a Dios, y una ansia enorme de pertenecerle a Dios. Solusebia es un alma gigante. Cuando hablamos de la santidad de Solusebia, hay que hacerse un eco de tanto ejercicio como tiene en su vida, que ya se nos ha ido narrando. La pobreza, la sencillez, la humildad, la mortificación, el sacrificio, la capacidad de caridad tan enorme que tiene ese corazón, la obediencia, el compromiso, la valentía. Sería un sinfín de valores y virtudes que van tejiendo a toda una persona y que van desarrollando un alma cada vez más entregada a Dios y cada vez más de Dios. Esto parece muy místico a la hora de decirlo, pero es la fuente de la espiritualidad de Solusebia. Tiene un único afán, que es ser santa, salvar las almas y dedicar toda su vida a agradar a Dios desde el don de lo que es. Esto hace que cualquier cosita que hace sea un cántico de alabanza al Creador. Y este cántico de alabanza al Creador lo traduce en todo lo que intenta y hace. De ahí su apostolado, el oratorio festivo, la catequesis, en donde se dice que era una catequética extraordinaria la que ejercía, la pasión por los niños, la pasión por el carisma salesiano y hablar de las misiones de Don Bosco, de las aventurillas de Don Bosco Joven, la devoción mariana, su pasión por el crucificado, por la santa llaga de Cristo, la propia vida de la Iglesia. Todo en Solusebia es motivo para verdaderamente dejar dibujar a Dios en el alma de cualquiera que se le acerque. Esta obra es de Germán Córdoba, con la ayuda de alguno, pero es creación de él entera. Y quiere simular por colores, por detalle y por musicalidad, al mismo altar del sagrario de esta parroquia. Con motivo de las obras de restauración de esta bella parroquia de Valverde del Camino, Nuestra Señora del Reposo, se hace una modificación del altar de Solusebia, debiéndolo colocar aquí, a la entrada. ¿Qué cosa más extraordinaria? Solusebia, la portera de la casa, la portera de la casa de Dios. Descendemos y arriba la frase de Don Bosco y de la institución de las hijas de María Auxiliadora, «Da mi ánima, che teratole», en italiano, «Da mi almas, llévate los demás», con el sello o el escudo del instituto de las hijas de María Auxiliadora y los dos ángeles que portan el cuadro y lo ascienden al cielo, que son dos ángeles del cuadro de Turín, en la Basílica de María Auxiliadora, recreados por los pintores que Don Bosco mismo encargó. El cuadro de Solusebia es el que luce en la Plaza San Pedro cuando su beatificación y a sus pies una concha del bautismo cogiendo cinco rosas rojas, las cinco llagas de Nuestro Señor Jesucristo, sangrando como ella misma, ofsiéndose víctima, haciéndose ofrenda y donación de vida, dando su vida por la salvación de los hombres y esas gotas cayendo en el cáliz de Nuestro Señor Jesucristo, como signo de la Eucaristía. Tenemos también la bella reliquia de Solusebia con un trozo de óseo que es el que, bueno, veneramos siquiera que no, es al que rezamos y contemplamos. Y el mostrador quiere ser una frase de ella muy bella, «La verdadera caridad no saca sus tesoros del bolsillo, sino del corazón». La pobreza echa totalmente entrega, servicio y donación. Quedan en blanco los tres medallones que irán en esas superficies, que son tres bajos relieves, que se están encargando de los dos fundadores, don Bosco Madre Mazarello y el sello Mariano. Los restos mortales de la beata Sorusebia Palomino Llenes se encuentran en una capilla del Colegio María Auxiliadora en Valverde del Camino, Huelva, que durante diez años fue el centro de su apostolado y de su santificación en la fidelidad del día a día. Las personas de Valverde vienen a hablar mucho con ella, se siente, la siente muy cercana, un modelo, ¿verdad?, de hoy, ¿verdad?, en estos momentos que el Papa también nos está hablando de que escuchemos, de que estemos, ¿verdad?, con los pobres, con la gente. Ella lo hizo ya en su tiempo, ¿verdad? Y no se es santo porque se tengan adornos de oro, se es santo porque se vive extraordinariamente lo ordinario que en la vida se hace. Esa es la espiritualidad de Sorusebia, lo extraordinario hecho don de Dios en lo cotidiano. Yo siempre también he dicho de ella que cómo sería su amor al Señor y su relación con el Señor para ser capaz de decirle a la gente, vete a tu casa, que yo hablo con él y que tu hijo sanará en la guerra. Vete a tu casa y dentro de tres días tú recibirás carta de tu hijo porque la madre viene llorando, ¿verdad? Entonces la gente de Valverde siempre la consintió como una santa y así pues la conservan hasta nuestros días. Si don Bosco viviera, estaría orgullosa de su hija. Don Bosco le decía a sus hijos quiero que os hagáis santos para que el mundo pueda hablar de vosotros y su hija lo entendió esto muy bien. Hoy aquí estamos hablando de ella. Sorusebia es una santa, Valverde lo supo y el mundo lo tiene que saber. Gracias. 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 Gracias.